Vamos a ahondar sobre este encuentro binacional en el marco también de la crisis política que enfrenta el Perú con el analista internacional Wilfredo Pedraza, ex ministro del interior de gobierno de Ollanta Humala. ¿Cómo está Wilfredo? ¿Cómo está Lucía? Buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por estar de nuevo conectado con toda Latinoamérica a través de DNews. Primero para hablar de las relaciones bilaterales, ¿no es cierto?, entre Perú y Chile. ¿La importancia la toma de esta agenda presencial? Bueno, creo que después de haber superado los temas vinculados con las fronteras entre Chile y Perú, el fortalecimiento del vínculo entre dos países fronterizos y hermanos históricamente, sin duda hoy es una realidad. No es casual que haya un cuarto gabinete binacional hoy, desde la perspectiva peruana, en este esfuerzo de integración a través de los gabinetes binacionales, han pasado ya tres presidentes, de manera tal que hoy se puede decir que en la política exterior es una continuidad el fortalecimiento de este tipo de acciones que tenemos además con otros países fronterizos, con Bolivia, con Ecuador, con Colombia, de manera tal que esta práctica de integrar nuestros países me parece bastante saludable. Perfecto. Una política de Estado, como le decimos en Chile, respecto de las relaciones multilaterales o bilaterales, ¿no es cierto?, del gobierno peruano. Eso es positivo dado a los distintos presidentes que, como usted señala, han pasado por el gobierno estos últimos años y las crisis políticas que enfrentan, no pasan a llevar esta mirada que es favorable para la ciudadanía según ambos países. ¿Por qué? Yo diría que es bastante favorable porque, de hecho, Chile en el Perú en los últimos años ha ido creciendo de un modo importante en inversión privada. La inversión, que suma más de 6 mil millones de dólares en los últimos 20 años, ha generado por el Perú poco más de 20 mil puestos de trabajo fijos. Consecuentemente, la relación económica, solo para citar un tema, es un aspecto creciente, importante, con fuerte presencia de la inversión chilena. De hecho, en los últimos años lo que más ha crecido en la relación económica Chile-Perú ha sido la inversión en el sector inmobiliario, que es un sector en crecimiento y con harta demanda en el Perú. De manera tal que creo que la agenda que usted ha señalado en la introducción a la entrevista denota, además, que no solamente nos limitamos a temas de carácter económico, sino también a aspectos vinculados con el desarrollo cultural. Por ejemplo, un tema importante tiene relación con la posibilidad de continuar avanzando en la homóloga, son de títulos profesionales entre Chile-Perú. En esa dinámica creo que el acercamiento académico resulta interesante. Y otro tema que, digamos, a mí me interesa preferentemente es el tema de la seguridad. Claro, le iba a abordar eso, que es una materia hoy en Latinoamérica relevante, ¿no es cierto? Y en discusión permanente, producto de, entre otras cosas, el crecimiento de la violencia y la articulación de las bandas de crimen organizado que han cruzado fronteras en Latinoamérica, producto de los problemas que enfrentó, lo señalábamos con un experto hace poco, ecuatoriano, la industria del narcotráfico en nuestros países y efectivamente la pobreza que ha significado para algunas sociedades también, sus gobiernos, sus regímenes políticos, sus debilidades democráticas que terminan generando la migración abundante además y poco regulada, pero además acompañada de estos otros conflictos que se han generado en materia de seguridad en nuestros países. ¿De qué manera se puede abordar o qué es lo que en esa materia deberían abordarse en estas conversaciones? Me parece muy interesante que en la agenda esté siempre presente el tema de seguridad porque yo recuerdo haber estado en Santiago con un grupo de ministros del año 2012 y tratamos con el presidente Piñeiro una agenda bilateral, no había todavía en ese momento gabinetes binacionales, pero la disposición de diálogo estaba siempre. Así que trabajamos varios temas, fortalecimiento de cooperación en la lucha contra el crimen organizado, el narcotráfico, se diseñó por ejemplo entonces la posibilidad de, y hoy es una realidad, de que en la frontera Chile-Perú haya un solo control migratorio y aduanero y así funciona hoy, de manera tal que la expectativa es importante y en seguridad reitero algo que sin duda interesa a los países y a las familias también es cómo luchamos con mayor énfasis con el fenómeno del narcotráfico, el crimen organizado, la minería ilegal, la trata de personas, que son los temas, entiendo, principales en una agenda vinculada con la seguridad y donde los países, por supuesto, si fortalecemos nuestra cooperación nos irá mucho mejor. Claro que sí, eso es lo que han señalado varios de quienes, desde el mundo de la política o desde el mundo de la investigación o el análisis académico, también nos han señalado la importancia de fortalecer un bloque porque trabajando por separado los problemas no se van a poder controlar, son problemas que se conectan, que nos conectan obligatoriamente aunque no queramos entre los distintos países y que efectivamente abordarlos en conjunto puede ser una materia mucho más útil. Desde ese punto de vista, ¿cuáles cree usted que son los desafíos que tiene Latinoamérica y a los que la relación entre Perú y Chile podrían aportar, contribuir? Creo que fortalecer de una manera bastante eficiente la lucha contra esos fenómenos que antes hemos mencionado. El crimen organizado en general no conoce fronteras, por tanto, se articula en la región cada vez, diría, con más energía. Y eso es un asunto central. Ustedes no tienen coca, hoja de coca. Nosotros tenemos hoja de coca. Chile es un país de tránsito. De manera tal que creo que fortalecer los niveles de cooperación, el intercambio de inteligencia es absolutamente fundamental. La transferencia de información entre las policías bilaterales me parece también sumamente importante porque solo de esa manera podemos proteger a nuestras familias y también las economías, ciertamente. El narcotráfico inyecta dinero ilegal en grandes cantidades. Y hoy diría el fenómeno que cada vez crece, por lo menos en el Perú, es la trata de personas. Y eso es un factor que produce tanto dinero como el narcotráfico, aunque, por supuesto, con costos humanos mucho más intensos. Entonces, enfrentar esa circunstancia, ese fenómeno, creo que es, diría, una de las agendas más importantes y tiene que pasar necesariamente por diseñar correctamente canales de comunicación, intercambio de información, tecnología de punta, por supuesto, en ambos países. Y estoy seguro que de esa manera reduciremos sustantivamente el impacto de esos fenómenos. Sí, e imagino además que no solamente en materia de seguridad, entendiendo lo que puede ser la captura y el encarcelamiento, ¿no es cierto? Porque hemos visto cómo en Latinoamérica, en Chile, en Ecuador y en otras partes, desde las cárceles pueden operar también la pandemia de narcotráfico. Y se lo pregunto por qué estos fenómenos están ligados también a la vulnerabilidad en la que se encuentra en Latinoamérica. Buena parte de la población además empobrecida, aún más agudizando aquellos fenómenos producto de la pandemia, ¿no es cierto? Y la crisis económica que enfrentó el mundo, pero en particular en Latinoamérica nos pilla peor parados. Y esas vulnerabilidades de las que, por situaciones de pobreza al interior de los países, por situaciones de migración también en estados de vulnerabilidad, son blancos fáciles para la captura y el crecimiento de estas organizaciones de crimen organizado. Con los delitos, los subdelitos que se están cometiendo entre medio, ¿no es cierto? Como las subempresas, podríamos decir, de esta industria del narcotráfico. La trata de personas que usted señala y otro tipo de crimen organizado que se está generando, el porte de armas y otras cosas, precisamente por esta articulación que están logrando las bandas, las grandes bandas que están traspasando las fronteras, pero que al mismo tiempo están pudiendo capturar nuevos soldados, como se les dice, a propósito de las vulnerabilidades que enfrentan las distintas sociedades. Usted ha mencionado, Lucía, dos temas muy importantes. Uno es el factor cárcel en el incremento de la delincuencia. Y sin la menor duda, desde las cárceles se delinque. El fenómeno de extorsión creciente en la región tiene como origen las cárceles. Claro, se han hecho esfuerzos modernizando las prisiones, mejorando la infraestructura, poniendo sistemas de bloqueo de telefonía celular, pero son esfuerzos que no logran un 100% de resultado. De manera tal que las extorsiones de las cárceles es un factor trascendente y eso se combate con bastante y con permanente presencia policial y de inteligencia en esos ámbitos. Y otro factor es, ¿cuál es la incidencia de la pobreza en la delincuencia? En realidad, la incidencia es bastante menor. La delincuencia crece ahí donde hay dinero. Parece una contradicción, pero el Banco Mundial, por ejemplo, ha señalado con bastante claridad que, si bien en la última década América Latina ha crecido económicamente de un modo importante, a pesar de la crisis que hoy vivimos en los últimos años, hubo un crecimiento insustantivo. Mucha gente pobre ha transitado hoy en espacios de la clase media. Eso también ha gatillado el incremento de delitos, porque de pronto más economía, más economía en la calle e instituciones para combate al crimen sin la preparación ni equipamiento adecuado. Entonces, el reto de los países de la región es cómo ir creciendo económicamente, cómo fortalecer nuestras instituciones para brindar al ciudadano un adecuado servicio en materia de seguridad. Yo diría que ese es un reto sustantivo. Muchas gracias, ex ministro del Interior del Perú, Wilfredo Pedraza. Solo para cerrar, ex ministro, ayer la presidenta del Poder Judicial de Perú, Elvia Barrios, ¿no es cierto? Le contábamos a la gente que había recibido una especie de portazo negativo de las instituciones al haber hecho este llamado tanto al líder del presidente del Congreso, ¿no es cierto?, del Poder Legislativo, José Williams, como al Ejecutivo, ¿no es cierto?, y al mandatario Pedro Castillo, de reunirse para poder avanzar, salir adelante, de alguna manera señalar de qué manera conjunta, de qué forma conjunta es posible trabajar por sortear la crisis institucional grave que vive el Perú. No solamente es una crisis política, estamos hablando de una crisis en la que se envuelven las distintas instituciones. Sin embargo, inicialmente no recibió una buena acogida a ese llamado. ¿Unas palabras para eso, ex ministro? Es un tema sumamente importante. De hecho, mi país vive, lamentablemente, una de las crisis más grandes en las últimas décadas. De un lado, la ineficiencia de nuestro gobernante en este momento, y diría de otro lado, la intolerancia de la oposición con un gobierno elegido válidamente. El tema ha sido si la presidenta del Poder Judicial tenía o no tenía competencia para convocar un Consejo de Estado, llamamos aquí. Históricamente, esa convocatoria la ha hecho siempre el presidente de la República. Y claro, es un ámbito político, técnico político, pero preferentemente político por la agenda. Y en esa dinámica, lamentablemente, ha sufrido un pequeño desaire que a mí me hubiese gustado que ocurra. Porque el espacio de diálogo para resolver la crisis, buscar una salida, me parece fundamental. El Congreso no asistió, algunas otras autoridades, la Fiscalía de la Nación tampoco asistió. Y de hecho, aun cuando quienes asistieron suscribieron un acuerdo, que es un acuerdo simbólico, que simplemente formula recomendaciones, sería deseable, hubiese sido deseable, más bien, que sin duda ese llamado al Consejo de Defensa de Estado permita el diseño de canales para una salida política a esta crisis. Yo espero que gobierno, oposición y ciudadanía nos podamos poner de acuerdo, primero, para sostener esta grave crisis, esta democracia, y segundo, para salir de esta situación que está afectando severamente, diría, la situación económica de la mayoría de los peruanos, los más pobres. Bueno, muchas gracias, exministro del Interior del Gobierno de Antumala, Wilfredo Pedraza, analista internacional, por esta conversación con toda Latinoamérica a través de DINIUS. Que tengan un buen día. Gracias, Lucía. Buenos días. Gracias.